La promoción entró en vigencia este 17 y la promoción termina el mismo día de Navidad, ¿no es cierto?, el 25. ¿Los consumos se han disparado, se han elevado en este primer día, en este segundo día? Sí, el volumen de consumo fue explosivo, yo creo que mucha gente espera estos momentos. Bueno, Navidad normalmente uno programa para todo lo que son los regalos y los bienes durables, de bienes de mucho valor, ¿no es cierto?, la aprovechan en 5 cuotas o fraccionar en 5 cuotas y de luego en más cuotas. Y sí, el consumo fue explosivo en estos días, por lo menos lo que venimos midiendo. ¿Hay restricciones sobre algunos comercios donde se puede y donde no se puede comprar? No, no hemos puesto ninguna restricción más allá de, digamos, algo que es por más de lógico, que son estaciones de servicio, venta de combustibles, que no tiene ningún sentido ir a comprar un regalo para Navidad en esos rubros, pero hemos abierto todos los rubros, talleres, casas de repuestos, corralones, todo lo que es la construcción, que normalmente para otro tipo de promociones específicas queda exento, en este caso está abierto a todos esos comercios. ¿Y los montos máximos para efectuar compras, a cuánto ascienden? Establecimos un monto máximo de 10.000 pesos, consideramos que es un monto dentro de todo acorde al perfil de consumo que tenemos en nuestra sociedad, no obstante, bueno, hay casos puntuales que se pueden ir reviendo, ¿no?, pero en principio se pone un límite de 10.000 por operación. Si llega a exceder esos 10.000, ¿hay una previa autorización que el comercio le pide a la mutuada? En principio trabajamos con esa restricción de 10.000, son casos puntuales, la verdad que pensamos en los 10.000 para que ese sea el tope puntual, pero como todo, uno siempre tiene que dejar abierta la opción para algún imponderable. David, me imagino que para el comercio también es un poco de oxigenación en épocas que vienen difíciles y está esperando esta posibilidad de potenciar sus ventas. Y los comercios trabajan muy cerca de nosotros, tenemos diálogo continuo y sí, ya venían haciendo consultas sobre qué tipo de promoción íbamos a hacer y le íbamos adelantando en la medida de las posibilidades, le íbamos adelantando a ellos para que se vayan preparando. Este mes de diciembre nosotros largamos una campaña de financiación de comercios, teniendo en cuenta que tienen que comprar mercadería para tener disponible para la venta navidad, entonces enviamos una propuesta masiva a todos los comercios que operan con nosotros, le ofrecimos una línea de financiación con una tasa mucho más blanda y hasta 12 cuotas para que ellos puedan hacerse de un stock y después ir pagándolo con comodidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!